¿Eh? ¿Qué hacen aquí? ¿No saben que Lockendo City terminó hace tiempo? ¿Si saben que Other District es la temporada 2 de esa misma serie pero mejor? Por favor, dejen de romper las pelotas con Lockendo City, no volverá jamás. Eh. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.